El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Juan José Abraham Dager, explicó que de acuerdo a los reportes de los afiliados del ramo de los servicios y turismo, las ventas aumentaron en este periodo vacacional de manera general entre el 5 y 7 por ciento. Como se tenía pronosticado, este mes de agosto ha sido el mejor del periodo de vacaciones de verano y el penúltimo fin de semana fue el más concurrido para las playas yucatecas, donde se concentró el mayor número de visitantes locales, regionales y nacionales, quienes dan movimiento a esta temporada en el país. Abraham Dager indicó que aun cuando algunas escuelas del Estado y otras partes del país ya iniciaron el ciclo escolar 2017-2018 este lunes 21 de agosto, algunas otras lo harán hasta el próximo 28 de este mes, por lo que se espera que el próximo fin de semana sea concurrido, lo que hará que la derrama sea positiva para los negocios de la costa yucateca. Destacó que el comportamiento del periodo de vacaciones de verano ha sido de manera general bueno, pues se supera la derrama del año anterior que fue de 3 millones de pesos, con lo cual se confirma que Yucatán está considerado un destino de moda para pasear o vacacionar. El presidente de la Canaco Merida precisó que los negocios que mayores ventas han registrado son de ramo restaurantero, hoteles, tiendas de conveniencia y supermercados de los principales destinos de la entidad, así como los prestadores de servicios turísticos.